¡Muy buenas! ¡Siguiente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal, ¿eh? Sí, como bien veis en el título del vídeo Hoy toca reaccionando, en este caso pues ya sabes como siempre digo Vídeo original abajo en la descripción, canal más de lo mismo Y ya que estamos hablando de promoción y todo lo que tú quieras Pues ya que estamos suscribiendo al canal que es totalmente gratis Dale like al vídeo y que estamos a nada de esos 40.000 suscriptores Así que amigos, amigas, si no estás suscrito te animo a que te suscribas Y que activen la campanita porque se ven en vídeos muy pero que muy tochos al canal Así que no me entretengo más y vamos a darle caña Let's go, vea va, a saber qué tal Let's go, vamos allá Toma, a que lo ha matado con la zoom Vale, 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 vale Entiendo, entiendo, entiendo No, no, entiendo Lo ha matado con la zoom, vale, 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 vale Nunca había visto esto, sinceramente De hecho no sabía que se podía matar con la zoom La verdad, no lo sabía Vamos a ver, troll Vale, están trolleando parece ser, ¿no? Van a trollear un poquito A ver, activate Windows amigo Venga, perfecto Vamos, siguiente Vale, vamos amigo Ah, que se han encerrado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, bueno, hay que le abre la mira Vale, vale, vale No lo sabía yo eso, no lo sabía No lo sabía, la verdad No, no tenía mucha idea, ¿no? Eh Este pavo Ha intentado trollear Y se ha trolleado A sí mismo Es decir Ha salido trolleado ¿Podríamos decir De que el karma Existe en el 6? Lo podríamos decir Dejámoslo en los comentarios Pero sigamos Vale Uy, 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 uy Míralo, míralo Bueno Impresionante Pero sigamos A ver Aquí el billet lo han dejado encerrado ¿Verdad? Lo han dejado encerrado, ¿no? Y por qué no se queda en la mira Eso es Y mata Ale, sí Pero por qué Pero por qué no se va la mira A chantar, amigo Venga Nos vemos en la próxima Bueno, a ver Si se queda donde la abronera Creo que no le da el fuego Efectivamente Creo que Tío, ¿cómo sería este pavo, tío? Parece Eat Eat 2 Es impresionante La película esta del payaso ¿Sabes? Impresionante ¡Ah! Ah, vale Que esto es un error Vale, vale, vale Esto simplemente es un error De De la De la Kill Can Y demás De, sí Perfecto Está muy bien Toma Ha chaldado Pero, ¿a dónde vas a poner la Mira cómo mate La Climor A la isla No, tío Lo hacen a posta En serio ¿Cómo se puede ser tan retrasado, bro? También diría una cosa A mí Me pasaría También te digo Pero Es muy XD Tío Es Es muy XD Sinceramente, eh Mira eso, bro ¿Cómo no ves eso? Cuando te acercas tú al pavo Porque Hermano ¿Qué tienes? ¿60 de fob? ¿Tienes 60 de fob? ¿O qué pasa, tío? Con 90 de fob Yo creo que te da el campo usual Para ver eso Hermano Son tres putos rayos láser rojos No sé A lo mejor soy yo aquí el loco Pero vamos Buena, Beulo Impresionante Beulo jugador Beulo titular Beulo jugador Del fútbol club Barcelona Vale, Beulo Bien, Beulo Bien, Beulo Bien, Beulo Bien, Beulo Beulo, Beulo, papá Jesús Jesús en personal Estoy tremendamente loco, eh Hasta ver Ah, bueno No, no, sí Ah, bueno Hermano ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se la hace? ¡Uh! ¡Papá! ¡Se la hizo, papá! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah, it's a lucky shot! Impresionante jugador, eh Impresionante jugador, eh ¡Oh! Buena, Merck, amigo Buena, papá Vale Vale ¿Buena? ¡Bueno! ¡Buena, papá! ¡Basa el TCB contra Dark, chino! Mal, eh Toma Buen tiro ¡Oh! ¡Bueno! ¡Buena, papá! ¡Buah, eh! ¡Buah, eh! ¡Menudo Romer, eh! ¿Cómo aguanta arriba? ¡Wow! ¡Se ha llevado a tres kills! ¡Impresionante, eh! ¡Impresionante, eh! ¡No te voy a decir! ¡Vamos! ¡No te voy a decir lo contrario! ¿Mal, eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Hostia! ¡No! También te digo Nos habrá pasado a muchos de nosotros, eh También te digo Nos habrá pasado a muchos de nosotros Eso ya es más complicado Pero lo primero Nos habrá pasado a algunos de nosotros Nos... Nos habrá pasado a algunos de nosotros Lo segundo Ya es de ser un poquito más retrasado, ¿no? Pero Lo primero Nos puede pasar Lo primero Es intencionar ¿Era intencionada la palabra? ¿Era eso? Lo primero Se puede pasar Lo segundo Ya es ir a matar Las cosas como son ¿Vale? A saber TSM contra Eh... Eh... SSG ¡Ay! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¿Quién era ese jugador? Solo por saber Es que no sé cuál era su intención ¿Sabes lo que te quiero decir? Merck TSM No sé cuál era su intención Que el pavo se pusiese a plantar Lo único ¿No? Hermano Si lo estás viendo Que no se va a poner a plantar Aquí está el sonido ¿Sabes? No sé Pero bueno Venga va Va sobre el último clip Último clip ¿Eh? Venga va Ah que lo tienen Va Pues esta mueve la cosa ¿Vale? ¿Vale? Buena Oh y el C4 Buah Por un poco Se la hace canadian ¿Eh? Por el C4 Yo creo ¿Eh? Puede ser Buah Un poco Se la hace canadian ¿Eh? Así que nada amigos Yo con esto Voy a despedir El vídeo de hoy Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo directo Amigos Adiós Adiós